¡Suscríbete al canal! Bien, este capítulo es un capítulo que ha surgido así, de la nada, ¿vale? Es un capítulo que nos ha salido así de la nada cuando os hice el tutorial de la mano, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un diorama, yo creo que va a ser bastante sencillo, ¿vale? Va a ser bastante sencillo. Vamos a hacer un diorama que va a representar la película de la divertida noche de los zombies, ¿de acuerdo? Bueno, todos nos acordaremos, ¿vale? Que no me acuerdo la escena, no me acuerdo de verdad. Pero yo me acuerdo que salió una mano haciendo así, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer con esta mano, ¿vale? Vamos a hacer una mano que haga esto así, ¿vale? Esto así. Y que haga saliendo de la lápida, ¿vale? Yo haría una lápida normal, ¿vale? Y que pusiese la divertida noche de los zombies, ¿vale? Y una mano saliendo de la lápida haciendo así, ¿vale? Con el dedo así. Yo creo que puede ser bastante interesante, ¿de acuerdo? Pues entra acá, ¿vale? El primer paso que yo haría, ¿vale? A ver, si vemos la carátula, yo no sé si podré poner la carátula cuando edite el vídeo, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser que nos censure en el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Yo la idea que tenía... Bueno, lo vamos a dibujar, quiero decir, ¿vale? Pero que lo que vamos a hacer es una especie como de tumba, ¿vale? Vamos a hacer una especie como de tumba. Claro, vosotros no lo vais a ver. Si yo lo hago así, no lo vais a ver. Esto lo tendría que dibujar yo con un boli. No lo vais a ver bien. O sí que lo veis bien. Bueno, sí. Sí que se ve un poquito bien. Vale, vamos a hacer... O sea, la idea es hacer una especie de lápida, ¿vale? Una especie de lápida, lógicamente, ¿vale? Así a primera de esto. O bien una lápida con esto destrozado, ¿vale? Con esto agrietado y tal y cual. Y aquí saliendo lo que es la mano, ¿vale? Lo que es la mano haciendo, pues, el rollo este, ¿vale? El gesto este, así, ¿no? Esto es la idea, ¿no? Hacer una cosa así. Claro, aquí se está viendo como el culo, la verdad. Se está viendo mal, ¿no? Tienes que dibujar, ¿vale? O bien podríamos hacer un montículo, ¿vale? Y la idea es hacer una lápida aquí, ¿vale? Hacer unas cosas, una cosa así. Y aquí poner la divertida noche de los zombies, ¿vale? Ese es el... No sé si lo voy a dibujar con esto porque si no, no lo vais a ver bien. Lo estoy viendo yo ahora, ¿vale? Porque estoy haciendo sombra y todo. Espérate un segundo, que voy a poner esto para aquí, un poquito más cerca, el foco. Vale, pues la idea es un poco, pues, hacer una cosa así, ¿eh? Hacer una lápida, rollo así. O tal vez también podríamos hacer una especie de montículo, ¿vale? Un montículo de tierra, ¿vale? Y aquí que sobresalga lo que es, ¿vale? Lo que es la mano, ¿eh? Lo que es la mano. Una cosa así, ¿vale? Lo que pasa es que lo estoy dibujando en croquis. Lo que sí es que quiero hacer es una especie como de esto, ¿vale? Una especie como de lápida y aquí poner, pues, es la divertida noche de los zombies, ¿vale? Y hacer una cosa así. O bien la hacemos, la podemos hacer así, rollo lápida, así, puesto así, ¿vale? O así. Claro que esto solo, lo suyo sería que detrás hubiese como una especie como de, no sé, una especie como de que se sepa que estamos hablando de lo que estamos hablando. Las lápidas así, no se hace una cosa así, ¿vale? En la parte de atrás, vale, en la escenografía en la parte de atrás que se vean. Como lápidas, un cementerio, incluso, pues, un árbol, una cosa así, también sería interesante, ¿no? Hacer una cosa así y tal, ¿no? Sí, podíamos hacer eso, pero yo creo que, bueno, la idea era hacer una cosa más o menos, rollo así, ¿vale? Yo creo que sí, que lo suyo sería hacer, ¿vale? Y esto con esto roto y todo, yo creo que lo voy a hacer así mejor, ¿vale? Y aquí una lápida y aquí pondremos lo que es la mano, ¿vale? Haciendo este gesto, ¿vale? Haciendo este gesto así, saliendo de la lápida. ¿De acuerdo? Una escenografía bastante sencilla, bastante simple, ¿vale? Que es lo que yo estaba buscando también, ¿vale? Un diagrama y ya tenemos otro tema, ¿vale? Para subirlo en nuestra sección de X80. Así que, vamos para allá. Vale, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, porque lo que importa es que no nos quede la lápida demasiado estrecha ni demasiado grande, ¿vale? Entonces, yo voy a poner esto así y más o menos voy a dibujar, ¿vale? Más o menos la anchura de cómo debería ser, ¿de acuerdo? Voy a marcarlo así. ¿Vale? Y también la altura, ¿vale? La altura, ¿vale? Más o menos la mano saldrá sobre aquí. Por lo tanto, tiene que ser... Yo creo que tiene que ser una altura hasta aquí, ¿eh? Prócticamente. Tiene que ser una altura así. Para que no nos quede las letras puestas. Vale, la lápida la estaba haciendo de una manera, pero es que yo no la voy a hacer así. Es que me parece que la carátula, creo recordar... Es redonda. A ver, lo voy a mirar, ¿eh? Voy a mirar la carátula. A ver, lo veis, ¿no? La carátula, ¿vale? Nos hace de esta forma. No es completamente redonda. ¿Vale? Es más rollo... Es más rollo así, ¿eh? Es más rollo así. Es más rollo esto. ¿Veis? No es completamente recto. ¿Vale? Bien. Vale, es esto, ¿eh? Lo que yo quiero hacer. Vale, ¿qué hacemos o cómo lo hacemos si nosotros queremos hacer una circunferencia? Pues mira, vamos a aprender hoy a hacer una circunferencia o esta forma para que no nos equivoquemos. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora es voy a hacer una especie como de arco. Entonces yo lo que haría es este. Así. ¿Vale? Así voy a hacer lo mismo, ¿eh? Vale, lo que se podría hacer, ¿vale? Al ser cuadriculado es hacer esto. Tres. Vale, esto sería un poquito más hacia aquí abajo. Espérate un segundo que voy a hacer una cosa, ¿eh? Para que veáis cómo podemos hacerlo así en dibujado, ¿vale? Vale, en esta parte de aquí también se cruza. ¿Vale? Podemos coger como referencia este y este punto también. Mira, tenemos tres puntos. Vale, tenemos incluso este punto de aquí. ¿Vale? Entonces, uno, dos, tres. Vale, uno, dos, tres. Y sería por aquí. Vale, esto, la curva tiene que venir por aquí. Vale, ahora este de aquí. Dos. Uno, dos. Vale, uno, dos. Sería este de aquí. ¿Vale? Sería así. Para que me quedase lo más parecido al otro lado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y aquí haríamos lo mismo, ¿vale? Más o menos, pero bueno, es igual. ¿Vale? Una cosa así. Vale, pues, esto sería la medida de la lápida. Entonces, yo lo que haría es coger la misma dimensión, ¿vale? La misma dimensión. Y si la tenemos que hacer más pequeña, ya la haremos más pequeña. Vale, son siete y siete, son catorce. Vale, tres, tres, uno. Esta es la mitad. Tres, tres y uno. Y este es el otro lateral. Vale, vamos a hacerlo así. Un segundo. Voy a poner esto mejor así. Vale, este sería la otra zona, ¿vale? La otra parte. La parte donde va a ir la mano sobresaliendo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a buscar una imagen de lápida rota. Vale, yo he encontrado este tipo de dibujos, ¿vale? Rollo de grietas, ¿vale? Este nos podría servir. Terremoto. Terremoto. Crack. Pared arruinada, agujero en el suelo. Es lo que me ha salido, ¿vale? O sea, para encontrar imágenes similares. Grietas, imágenes. Aquí tenemos otro tipo de grietas, ¿vale? Supongo que la que más nos iría bien sería un estilo a esto, ¿vale? Un estilo a esto. A ver, vosotros coger. Vale, se había cortado. ¿Ok? Vale. Estábamos mirando esto de aquí, ¿vale? Yo me he descargado las imágenes, ¿de acuerdo? Este es el diseño que se vería como rollo grieta, ¿vale? Yo he buscado grieta. Yo creo que daréis por Google. O sea, yo creo que daréis con una imagen similar. Si no vais a Pinterest, ¿vale? Como podéis ver, también es verdad, podríamos ir a Pinterest. También es verdad. Podemos hacer una cosa. Voy a Pinterest. Voy a Pinterest. ¿Vale? Voy a crear un... Vale, voy a poner grietas. A ver qué nos sale. Grieta. A ver qué nos sale. Vale, perfecto. De acuerdo. Mira, ¿veis? Ya nos van saliendo cosas parecidas. Mira, esta también podía servirnos. ¿Vale? Esta como grieta estaría bien. ¿Vale? Yo ahora voy a coger y voy a hacer un tablero que se va a llamar grieta. ¿Vale? Mi perfil es este. ¿Vale? Mi perfil lo podéis ver. ¿Vale? Mi perfil es este. Si vosotros queréis... Perdón. Es este. ¿De acuerdo? Mi perfil es este. Y encontraréis muchas cosas interesantes. ¿Vale? De cosas que a mí me interesan para hacer figuras y todo el rollo. ¿Vale? O sea que... Que eso. ¿Vale? Si vosotros lo queréis buscar. Mira, veis aquí. La cabeza. ¿Vale? Diferentes tipologías. Monstruos también. Y todo el rollo. ¿Vale? Esto a mí me sirve también como asesoramiento. ¿Vale? Esto a mí me sirve como asesoramiento. ¿Vale? Vale. Grieta. Entonces lo bueno que tiene mi interés es que por ejemplo os digo voy a buscar más ideas. ¿Vale? Quiero más ideas de grietas. ¿Vale? No me aparece. ¿Vale? ¿Eso sabéis por qué pasa? Eso pasa porque nos falta buscar más cosas. Vamos a buscar más cosas. ¿Vale? Nos aparece trabajos del mismo escultor. Hay del mismo artista. ¿Vale? Voy a volver a buscar otra vez. Grieta. Venga. Para adelante. ¿Vale? Y a mí me interesa rollo como esto. A ver. Aquí. Y vamos a ponerlo en grieta. Yo lo que hago es esto, ¿eh? Cuando estoy buscando información. No, no me interesa. Me interesa rollo como esto. Grieta en el suelo. Voy a poner grieta lápida. A ver. Me sale ejemplos. Por ejemplo, esto también lo voy a poner ahí. En grieta. Porque es el estilo que yo... Estoy buscando... ¿Qué pasa? No me deja. No me deja. Bueno, no pasa nada. Vale. Me salen imágenes. Me salen imágenes. No, no. Yo no estoy buscando esto. Estoy buscando... Vieta, textura... Vale. El rollo esto. Estoy buscando el rollo esto. Vale. Pues esto. Pin. Y grieta. Vale. Vamos a seguir buscando. Claro, es que tenemos que ir cogiendo varias... Este, por ejemplo. Grieta. No me deja. No lo entiendo esto. Es una tontería. De verdad, macho. Es una tontería. Que no te deje. Lo veo estúpido. Mira. Este nos serviría. Aunque sea roto de un cristal. ¿Vale? Porque está algo roto. ¿Vale? Esto también nos sirve. Grieta. Ahora sí que podemos volver. Vale. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a volver otra vez. Voy a mi perfil. ¿Vale? Que en vuestro caso sería vuestro perfil. ¿Vale? Y entonces voy a coger y decir... Buscar más ideas. Vale. Más ideas. ¿Vale? Este, por ejemplo. Este también nos puede servir. ¿Eh? Esto también nos puede servir. Esta imagen. Entonces siempre nos va a dar... La aplicación siempre nos va a estar dando las imágenes. Que nosotros queremos. ¿Vale? Que nosotros estamos... Mira. Esta nos iría de coña. ¿Eh? Porque aquí se va a salir la mano. Esta, por ejemplo. ¿Veis? Esta. Fijaos como... Este es bastante guay. Porque nos está enseñando cómo deberían de quedar el contorno. Las piezas. ¿Vale? Por lo tanto... Eh... ¿Lo hemos guardado en grieta? Eh, ya lo has guardado. Vale. Perfecto. ¿Veis? Incluso te avisa. ¿Vale? Pues eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces... Eh... Claro. Yo tengo las imágenes... Yo he escogido una serie de imágenes. ¿Vale? Una serie de imágenes... Una serie de imágenes que me pueden interesar. Fijaos en esta imagen. ¿Cómo debería de quedar? Nos tendría que quedar una cosa así. Sin embargo, tendría que ser esto de color oscuro. ¿Vale? Y sale sobre... Sale en lo que es la mano. Esta imagen nos va a servir. Una lápida normal. ¿Cómo sería? ¿Vale? Una lápida... Eso quiere decir que yo creo que la lápida la tendríamos que hacer un poquito más ancha, ¿eh? Yo le haría más ancho esto. Esto habría que hacerlo más ancho. Vale. Lo vamos a hacer más ancho. Lo vamos a hacer más ancho esto, ¿eh? Más ancho porque hay que hacer un contorno. Y yo lo que voy a hacer... Es hacer esto. Por eso va bien el papel cuadriculado, ¿eh? Por eso va bien esto. Vale. Yo voy a hacer así porque tiene que haber un contorno. ¿Veis que tiene un contorno? La tumba. ¿Vale? Y esto tendría que ser más ancho. Esto tendría que ser así. Esto tendría que ser así. Tendría que ser más ancho esto. ¿Vale? Tendría que ser más ancho. ¿Vale? Yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una cosa así. Y aquí voy a hacer lo mismo también. ¿Vale? Y esto lo vamos a dejar así, ¿eh? Lo voy a hacer así al final. ¿Vale? Bien. Porque de esta manera no me desagrada como queda. ¿Vale? Incluso yo lo haría más alto. Tendría que ser un poquito más alto esto. ¿Vale? Habría que hacerlo más alto. Yo lo haría más alto esto. ¿Vale? Yo lo haría más alto. Haremos el perímetro para que encaje todo bien. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Vale? Más cosas. Bueno, aquí tenemos una grieta. ¿Cómo se ve? ¿Vale? Fijaos la grieta. ¿Cómo se ve? ¿Vale? Lo voy a poner así. Esperad un segundo. Mira. Fijaos cómo se ve la grieta, ¿eh? Hay que tener en cuenta esto de aquí. ¿Vale? Esto es importante. Fijaos que yo lo que hago es buscar información. Yo visualmente... Bueno, si visualmente yo sé cómo es una grieta. Igual cómo pasará a vosotros. Pero necesitamos información. Mira, aquí tenemos otro tipo de grieta. Por ejemplo. Perdón. Otro tipo de grieta. ¿Cómo tendría que ser? ¿Vale? Un rollo Warhammer que habrá hecho alguna persona. Y aquí tenemos cómo debería de quedarnos la grieta rota. ¿Vale? Vosotros paráis el vídeo. Y os quedáis con la foto. ¿Vale? O hacéis una captura de pantalla. De este vídeo. ¿Vale? Bien. Lo vamos a dejar aquí. Y yo lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar las piezas. Lo más seguro lo vais a hacer con cartón pluma. ¿Vale? No lo voy a hacer con dexto. Lo voy a hacer con cartón pluma. Y vamos a ver cómo nos queda el asunto. Vamos para allá. ¿Vale? ¿Vale? Yo sé que dije un día. ¿Vale? En un vídeo. Que odio esto. ¿Vale? Porque es muy tóxico y tal y cual. Pero aquí como no tenemos que quemar nada. ¿Vale? No lo tenemos que quemar ni nada. Lo podemos recortar. ¿Vale? Este corcho nos va a ir mejor. Yo voy a utilizar cartón pluma. Pero cartón pluma no tengo un trozo más grande. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer así. Si acaso le haremos un tratamiento de escayola. ¿Vale? Para que no se vean estas cositas así. ¿Vale? Para que todo quede más correcto. No os preocupéis que ya lo iremos viendo. ¿Cómo he pasado yo esto? ¿Cómo lo he pasado aquí? Bueno, muy fácil. Yo he puesto esto aquí encima. He cogido una aguja. ¿Vale? He cogido una aguja. He marcado. ¿Vale? He marcado. Y con un boli. ¿Vale? He hecho así. Entonces, se queda marcado el punto. ¿De acuerdo? Lo dibuja. Lo pasas con la regla. Y ya está. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hacemos siempre. O sea... ¿Vale? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar las piezas. ¿Vale? He hecho la parte de la lápida. La parte esta de aquí. Y también le he hecho una especie de como de peana. Aproximadamente. ¿De acuerdo? No os preocupéis que os diré las medidas. Bien. Vamos para allá. Voy a recortar esto. ¿Vale? ¿Cómo lo corto esto? ¿No? ¿Cómo lo corto? Bueno, es muy sencillo. ¿Vale? Tenemos el cúter. Lo que pasa es que le pones la regla. Pero lo vas cortando así. ¿Vale? Pasamos otra vez. Porque no se ha cortado del todo. Otra vez. Y si no, calentamos esto. ¿Vale? Y entonces se cortará mejor. ¿Vale? Bien. Ahora se ha captado bastante bien. Como le tengo que hacer un tratamiento. ¿Vale? Le tengo que hacer un tratamiento. ¿Vale? Esto sería. Más rollo. Así. ¿Vale? Esto quedaría una cosa así. ¿Vale? Y ahora me faltaría cortar esto de aquí. ¿Vale? Para cortar esto de aquí. Esto de aquí ya va a ser más complicado. Y ahora me voy a hacer un tratamiento. Poquito a poquito. Estamos haciendo la forma un poquito. ¿Vale? Y aquí también igual. ¿Vale? Ya está. Más o menos. Una cosa así. ¿Vale? Vale. Y esto es lo que iría aquí. Así. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy viendo una cosa. Ya con el montaje que yo lo que hemos hecho. ¿Vale? Y estoy viendo una cosa. ¿Vale? Lógicamente la mano es súper enorme. ¿Vale? La mano es súper enorme. Pero bueno. Que también. No sé. No me terminaré de 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 esto. ¿Vale? Lo que quiero decir es que tal vez sería interesante que esto fuese así. Que esto nos quedase cortado. ¿Vale? Que nos quedase cortado así. Y esto aquí. Así. Tal vez sería lo suyo que nos quedase así. Y de esta manera. ¿Vale? Y esto metido aquí dentro. Una cosa así. Pero ¿qué pasa? Que la grieta no se nos vería. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. También que nos puede servir. ¿Vale? Podríamos hacer una cosa rollo así. No sé si me explico. ¿Vale? No sé. Eso hacerlo como vosotros queráis. ¿Vale? Yo a lo mejor lo voy a hacer en pequeñito. ¿Vale? Que nos quedaría una cosa. También es verdad que lo podíamos hacer así. Esto nos quedaría... No. No. No tiene sentido. Hacerlo todo entero. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido hacerlo todo entero. No tiene sentido. Yo incluso creo que lo suyo sería hacerlo así. ¿Tiene más sentido hacer esto así? Y así. No. Tampoco. Tampoco lo veo. ¿Vale? Si no sería una cosa así. Y esta parte... Tiene más sentido que sea esto. No. Vale. No es igual. Nada, nada, nada. Nada. Lo voy a hacer así. ¿Vale? No me hagáis caso. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer así. ¿Vale? Lo que hay que hacer ahora... Es hay que hacer el tratamiento. ¿Vale? Hay que tratar estas piezas. ¿Vale? No las voy a pintar y tal. ¿Qué? ¿Cómo las vamos a tratar? Con escallola. Vamos allá. Vale. Yo no voy a explicar cómo hago la mezcla. Yo lo he explicado otras veces. Pero sí que voy a mostrar. Sí que voy a grabar cómo lo hago. ¿Vale? A un poquito de agua. Vale. No me saz. No me hagas. No me hagas. Sufía. Vale. No me hegas. No me hagas. No me hagas. Vale. No me hagas. Voy a comenzar con este. Dejo que se seque ese. Voy a comenzar con este. Voy a comenzar con este. Vale, para pegarlo yo voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Mientras se vaya secando. Vale, le vamos dando. Pero esto lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Donde va a ser la parte donde vamos a poner la lápida esta. Es importante. La pondremos aquí si hace falta. ¿Vale? Y vamos a ir tratando esto. Vale, yo ya he hecho incluso el terreno. ¿Vale? El terreno ya lo he hecho también. ¿De acuerdo? Y en este caso no es tan importante. ¿Vale? La escalera poco a poco ya va quedando más dura. ¿Vale? Y en este caso no es tan importante que nos quede completamente liso. Porque nos quedará como piedra rota. ¿Vale? Que es la intención es hacer que quede una pieza, una piedra rota. ¿Vale? Yo lo que he hecho es... Bueno, ya lo estáis viendo. ¿Vale? Es ponerle por todos los lados. ¿Vale? Y esto lo vamos a dejar secar. ¿Vale? Esto cuando esté seco nos quedará bastante duro. ¿Vale? Y ahora voy a tratar de hacer esta parte de aquí. ¿Vale? Voy a hacer esta zona de aquí. Que se trata de lo mismo. Se trata de ir poniendo así. ¿Vale? Lo más seguro es que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. ¿Vale? No sé si esto lo voy a dividir en capítulos. Para que no se haga tan largo. ¿De acuerdo? Para que no se haga tan largo. Igualmente... Pensad una cosa. Que igualmente acabaremos teniendo todos los capítulos del tutorial. Entonces, para que no se haga tan largo el vídeo. ¿Vale? Yo voy a ir haciendo así. Menos la parte de abajo. La parte de abajo no me interesa. La parte esta de aquí tampoco. ¿Vale? Entonces, si lo que queremos es que nos quede bastante liso. Tenemos que tener una esponjita. ¿Vale? Yo ya esto lo voy a dejar aquí. Lo voy a apartar. Cogemos una esponjita con agua. ¿Ves? Yo tengo una esponjita con agua preparada para escayola exclusivamente. ¿Vale? Y la esponja tiene que ser... Como podéis ver... La esponja tiene que estar bastante escurrida. ¿Vale? Y entonces lo pasamos por aquí encima. Y entonces nos quedará más liso todo. Si se nos agrieta por alguna razón, porque no se nos ha pegado bien, no pasa nada. ¿Vale? Podemos recurrir al agua plas. ¿Vale? No pasa nada. ¿Vale? Pero yo creo que esto se quedará pegado. ¿Vale? Y nos queda más liso todo. ¿Bien? ¿Vale? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí. ¿Vale? Bien. Espérate un segundo, que os configuro esto. Un momento. ¿Vale? Yo... Pero esto lo voy a apartar. No. Si lo aparto... Espera un momento. Que voy a poner la luz. Ahora. Así. ¿Vale? Bien. Os quiero comentar una cosa. Sobre esto. ¿Vale? Ya veréis que queda duro. ¿Vale? Que queda duro y que nos va a quedar bien. ¿Vale? Porque esto lo estoy grabando cuando ha pasado unos días. ¿Vale? Y la escayola ya está seca. No os preocupéis. En el próximo vídeo veremos cómo ha quedado seco. Y cómo dibujaremos lo que es la grieta. ¿De acuerdo? Yo os lo he enseñado así. Un poquito así. Porque es lo que estuve... Porque yo voy grabando con el móvil. Y mediante voy explicando y tal y cual. Pero que si tenéis alguna duda lo escribís aquí abajo. ¿Vale? Yo acabo de parar el vídeo ahora. Lo acabo de parar. Espera un segundo. ¿Vale? Lo acabo de parar. Espera un momento. Como si fuese cemento. A ver si se ve. Aquí también podemos hacer lo mismo. Vale. Le pasamos la esponja. Y una vez que le pasamos la esponja. Una vez que le pasamos la esponja. Queda bastante... Bastante liso. ¿Vale? Como si fuese mármol. O... Eh... Un mármol roto. Un mármol viejo. Un mármol agrietado. ¿Vale? ¿Veis esa parte de aquí? ¿Veis esa parte de aquí? ¿Habéis visto esta zona de aquí? ¿Vale? Esta zona de aquí... ¿Vale? Cuando esté pintado aparecerá piedra rota. Piedra vieja. Piedra desgastada por el tiempo. ¿Vale? Que es lo que estamos buscando también. La escayola también nos permite romper. ¿Vale? Que quiere como roto. Pues nos permite grabar. La escayola nos permite grabar. Y si se rompe algo que no se tenía que romper. Que estamos grabando. Estamos haciendo la grieta. Y se rompe. Y esa parte no la queríamos que se rompiese. Y no queríamos que se rompiese. Podemos coger un poquito de escayola. Y podemos solucionar el problema. ¿Vale? La escayola nos proporciona muchísimas cosas. Se pueden hacer muchas cosas interesantes con la escayola. ¿Vale? No es solamente barnizar por encima. No es solamente clonar cosas. Sino nos permite hacer muchas cosas en el tema de escenografía. ¿Vale? Os quería comentar que no os preocupéis. ¿Vale? Porque esto ya quedará seco. ¿Vale? Una vez seco queda bastante duro. ¿Vale? Yo luego... Una vez que ya lo he tenido seco. Queda bastante duro. ¿Vale? El tacto es bastante guay. Y se queda bien pegado al corcho. ¿Vale? Se queda bien pegado al corcho. No se desprende, ¿no? ¿Vale? Si se desprendiese, si por alguna razón no es compatible con el corcho, por alguna razón, por lo que sea, no fuese compatible, siempre podemos coger y aplicarle un barniz de cola. ¿Vale? De cola blanca. ¿Vale? Siempre le podemos dar una capa de cola blanca para que se quede todo enganchado. Lo dejamos secar. Si no se queda enganchado, volvemos a darle otra capa, otra capa, otra capa, hasta que quede... Que quede de una manera que nos conventa. ¿Vale? Pero en un principio... A ver... Ya lo veréis en el próximo vídeo. ¿Vale? Porque esto lo terminaremos. Ya veréis que queda bastante chulo. ¿De acuerdo? Nada más os quería comentar eso. ¿Vale? Y lógicamente... Bueno, es que prácticamente se termina el vídeo. ¿Vale? Vamos a ver... Sí. Vale. Posiblemente lo divida los capítulos. ¿Vale? Posiblemente lo divida. Y continuaremos, no os preocupéis. Hasta pronto. Vale, ya se termina el vídeo. Pues sí, pues hasta pronto. Vale, yo no quería dividir los capítulos, pero veo que como son muy cortitos, pues los he juntado todos. ¿Vale? Sí que a veces se para el vídeo. No sé lo que ocurre, que se para. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, no dudéis en... en escribirme en la caja de comentarios. ¿Vale? Que os responderé. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao, amigos. Ser buenos. Chao. 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 Gracias por ver el video.